¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Mamá! Yo quiero que me inflo Yo quiero que me infle No quiero que me inflo Yo quiero que me inflo Para que cuente me lo que me fíjate Y el barrio Y el ajo Y el barrio El barrio No quiere champiñón No quiere champiñón Pero cógete uno, hombre No quiere champiñón